Ya, pues, Isabel, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Se trata de las chicas? Adivina. Ya, pero déjame contarle yo. No, no, que lo vea yo. He contado, es mi vida. Ya, puta. A ver, Isabel, me carga la guadita en las adivinanzas, por favor. Créeme que vale la pena. Que si él lo pusimos a cargar y no lo podemos creer, compadre. Apreta el botón de inicio. A ver. Es ella. Son las cosas que nunca se encontraron de Karina Levo. Estaba en el acuario. Pa, ¿y ustedes qué les pasa que todavía no se van? ¿Y esas caras, por Dios? La encontramos, señor. ¿A su vis? No, a Karina Leiva. ¿Se acuerda que nunca habíamos encontrado la cartera ni el celular? Bueno, aparecieron en el acuario. Eso quiere decir, entonces, que Karina Leiva está investigando la muerte de su amiga. Tal como lo dijo Ignacio Vidal. Y ahora después, apareció muerto. Sí, pero antes encontró el escondite de su amiga. ¿Qué estás pensando? Que Ignacio Vidal tenía razón. Y que efectivamente Karina Leiva no se suicidó. Todo el mundo se acercó a su amiga. Tú, por donde estaréis?, No, a Karina Leiva no se provocó Senglo. Te della Semında θα 행chas pronto. S нев Wilson sombra. ¡Voluce claro! T체 EMTA.